Recibimos a Julita Rosenberg. ¿Cómo va? ¡Viva Peró! ¿Cómo andás, amiga? Estoy un poco preocupada porque una columna que dura una hora, la tengo que hacer en media. Y bueno. Tengo un montón de cosas para decir. Entonces, ¿me apuro? ¿La pregunta es, me apuro? No, Julita, no te apures. Porque después cuando me apuro me cagan a pedos el chat de acá. Hablas muy rápido, el chat te ama. El chat te quiere, te banca, te respeta. Acá la que sabe sos vos, así que te seguimos, Julita. Bueno, vamos. Vamos a empezar. Vamos a hacer 5 por 1 el 17 de octubre. Obligado. El primer punto, la gran pregunta es, ¿desde cuándo se puede pensar el 17 de octubre? ¿No? Se suele arrancar siempre una semana antes que cuando se lo lleva preso a Perón y demás. Otras veces se arranca con la revolución de junio del 43. Vamos a empezar antes. Vamos a ir mucho antes para el primer punto. ¿Qué tiene que ver con este libro? Voy a mostrar un libro. Traje unos libros para mostrar. ¿Estoy mostrando bien, Pedro? Perfecto. Bien. José Luis Romero, gran historiador, padre de Luis Alberto. Siempre hay una cuestión con el tema de los hijos. Luis Alberto era muy degradado en función a lo que era José Luis Romero. Ok. Gran historiador del Partido Socialista. Las ideas políticas en Argentina. ¿Cuándo se publica este libro? Junio de 1946. Ok. Al mismo tiempo que asume Perón. Bien. ¿El DREPA era antiperonista? Partido Socialista muy antiperonista. Muy antiperonista. Muy antiperonista. Muy tomado el calor de lo que había pasado un par de meses atrás. Este libro, por supuesto. ¿Qué hace? Piensa la historia argentina y la divide en eras. Tipo Taylor Swift. ¿No? Hace las eras. Mirá la refe. Este. Buena refe, Julita. La era colonial. Bien. No sé si tiene acompañada. Taylor Swift era colonial. Claro. Creo que no tiene. La era colonial, la era criolla y la era aluvial. Que es la que nos importa, la era aluvial. ¿Cuál es la era aluvial? La que comienza en 1880, medio esquemáticamente, pero ahí vamos, porque era aluvial muchos migrantes, ¿no? Sobre todo de Europa, pero también internos. ¿Qué dice José Luis Romero? Una era aluvial porque la cantidad, la sociedad argentina se ha transformado completamente, hay una gran cantidad de personas que antes no había, pero el Estado argentino quedó desacoplado de esa sociedad nueva. Quedó el Estado pensando en regular una Argentina, en hacer política en una Argentina como la anterior y no la nueva. Perfecto. Desacople entre Estado y sociedad. Claro, hay un tema, hay un gran tema acá. Dice José Luis Romero, las masas no encuentran los carriles institucionales por los cuales participar de la vida pública. No echan raíces. Quedan, y eso a esta palabra, en un estado flotante, en un estado de disponibilidad. Wow. Bien. Tremendo tema. Siento que es muy actual lo que decís, ¿no? Se normalizó durante ese régimen, que a mi ley le encanta, que buena parte de la sociedad esté por fuera de los carriles institucionales de la vida política. Se normalizó eso. Algunas élites allá a comienzos del siglo XX empiezan a ver esto como problema, sobre todo porque empieza a haber conflictividad laboral, social muy importante, anarquista sobre todo. Empiezan a intentar regular esto. Por ejemplo, en 1902, ley de residencia que dice que el Ejecutivo puede expulsar del país a cualquier inmigrante que esté haciendo quilombo, básicamente. La ley de residencia no resuelve nada, obviamente. Y en 1904, el que entonces era ministro del interior del segundo gobierno de Roca, es decir, Joaquín B. González, contrata, convoca a un médico catalán llamado Vialet Massé para que haga un informe, que ahora tenemos la tapa del informe, el informe sobre el estado de las clases obreras en la Argentina. Interesante, porque Joaquín B. González lo manda a recorrer la Argentina y a preparar un informe para ver cómo están los trabajadores en la Argentina porque quiere armar un código laboral. Efectivamente, no había leyes laborales en la Argentina, entonces, para intentar controlar un poco la conflictividad, lo manda Vialet Massé. Interesantísimo, porque hay un estado que prende una escucha, ¿no? Queremos ver qué está pasando en el país con la clase trabajadora. En el interior de la República. No todas las provincias, pero buena parte de las provincias la recorren cuatro meses, presentan el informe, el informe es maravilloso, está colgado en la web, si lo quieren leer, es fantástico. La conclusión de Vialet Massé es, la Argentina creció económicamente muchísimo, sin embargo, no hay legislación laboral que cuide un poco a quienes producen ese trabajo. Los empresarios no lo van a hacer, los patrones no lo van a hacer, es el estado el que tiene que hacer eso. Joaquín B. González recibe el informe, dice, qué interesante esto, vamos a armar un código laboral, se pone en un cajón y nunca más sale de ahí. Bárbaro. Bien, 1907, tres años después, como un intento más de todo esto, bajo la presidencia ya de Figueroa Alcorta, se crea efectivamente el Departamento Nacional del Trabajo, que, bueno, se suponía que ahora sí iba a regular un poco la conflictividad laboral con los empresarios, tiene solo tareas de investigación y no tiene autoridad política alguna para interceder en ese conflicto. Ese es el Departamento Nacional del Trabajo que en 1943 va a agarrar el coronel Juan Domingo Perón. Bien, ya para este momento igual todo conflictividad, total revolución del parque, tiroteos. Pleno, pleno, mucho. Sí, estado de sitio en el Centenario, Simón Radovinsky, quilombo. Antes de pasar al punto dos, quería solamente establecer cómo nace el Departamento Nacional del Trabajo que agarra Perón, solamente volver a lo que decía Marcos. Romero, dos palabras, desacople en el 2020-24, cuál es el desacople que estamos viendo y cuál es la disponibilidad y de qué sectores, y qué significa esa disponibilidad. Dos cosas más antes de cerrar este primer punto. Bolsa de Comercio, 1944, Perón como Secretario de Trabajo da un discurso muy conocido, muy interesante también. Con el que nos corre a la izquierda, ¿no? Exactamente, frente a empresarios, donde les dice básicamente lo que decía Bialet Massé. Muchachos, si no entregamos un poquito van a venir por todo. Total. Perón intentando cuidar el sistema, resguardando el sistema, diciéndoles, che, les estoy avisando. ¿Qué hacen los empresarios que están en ese discurso? Este es un comunista. Digo esto porque también la pregunta tan interesante, ¿no? ¿Quién termina siendo el peronismo? Es Perón, es el pueblo por el 17 de octubre. Las clases dominantes también jugaron de nuestro país, ¿no? Porque vino alguien a decirles algo y lo tildaron de comunista. Última de este primer punto. Ernesto San Martino, diputado radical, en la segunda mitad del año 46, ya asumido Perón, desde su banca en el Congreso de la Nación, dice que los votos que hicieron a Perón Presidenta en febrero del 46 fueron un aluvión zoológico. Sí. Aluvial, aluvión. No sé si el diputado había leído a José Luis Romero, pero la idea de que eso que pasó es un aluvión, por supuesto, un aluvión es un desastre natural, salvaje, violento. Y lo zoológico no humano. Y lo zoológico es lo animal. Digo porque también nos va a interesar pensar cómo el antiperonismo pensó al peronismo y cuál es la reacción a eso. Vamos a ir al segundo momento y para eso introduzco un videíto que vamos a ver, que es que esas mismas clases dominantes que no daban el brazo a torcer frente a la enorme conflictividad social y laboral que había, junto a las clases medias van a protagonizar una de las mayores movilizaciones sociales de nuestra historia, que sucedió el 19 de septiembre de 1945. Y vamos a ver unas imágenes. Escuchamos el audio un poquito y después le hablamos encima así llegamos con todo lo que hay que decir. Esa acción, grabada con sangre y sacrificios, surgió la grande y humana constitución argentina. Está saliendo en números. En aquellos días luctuosos, la generación de 1837 escribió las páginas gloriosas del dogma de mayo, base de esa constitución. Ahora, el 19 de septiembre, nuevos días luctuosos impulsaron a nuestra generación de 1945 a reafirmar aquellas instituciones puestas en peligro, lanzándose a la calle en la marcha de la libertad y de la constitución. ¿Puedo hablarle encima? Dejamos las imágenes para que se sigan viendo porque son interesantes las imágenes. Acá hay imágenes del 19 de septiembre, un mes antes del 17 de octubre, y imágenes del 12 de octubre, cuando esta misma población sale a festejar la renuncia de Perón. Es una mezcla de esas dos movilizaciones, que el sujeto social es el mismo. Claro, un video repleto de historia. Están los muñecos de San Martín, de Rivadavia, de Urquiza, de San Martín, pancartas con frases de la constitución nacional. Claro, decíamos, lo dijimos Pepe acá varias veces, se canta la marselleza, va por toda la calle Callao, la Recoleta. Repleto de historia. Casi como si este pueblo que está acá, compuesto fundamentalmente de clase media y clases altas, la izquierda también, dijera, la historia nos acompaña. La historia dice que nosotros somos el pueblo y la historia está de nuestro lado. Que lo que estamos enfrentando es un fascismo. Por eso la libertad, por eso la constitución. Antonio Berni, pintor socialista también, que pintó los desocupados, esos grandes cuadros hermosos de trabajadores solemnes, con conciencia de clase, hace estos muñecos. Hay una cuestión estética también en esta marcha. Un diario de Gran Bretaña habla de esta marcha. 400.000 personas metieron. 400.000 personas. Habla de esta marcha y dice, nunca se vieron mujeres tan lindas en una manifestación. Tremendo. Y dice también que cuando encontraban un obrero con overol, lo aplaudían. Es decir, hay una... Esto dice el diario británico. Esto dice el diario británico. Estapa de New York Times. ¿Me repetís la fecha de la marcha, Julita? 19 de septiembre de 1945. Claro, hay una cuestión de clase y hay una cuestión estética en esta marcha. Se marcha organizados, disciplinados, nadie... No pisa en el pasto. No pisa en el pasto. Muy, muy, muy controladita. ¿Cuál es la gran consecuencia de esta movilización? La renuncia de Perón, efectivamente, el 9 de diciembre se la pide, en el 10 la ejecuta. Quiero decir con esto, demorada, ¿no? 20 días, pero quiero decir, se suele decir que la renuncia de Perón es una cuestión de rosca, de palacio, que tal le dijo a tal... No. Es efecto de una flor de movilización. Bien. Porque en la Argentina, entre el año 44 y el año 45, palo y palo, movilizaciones a pleno. Entre este pueblo y el que después va a desembocar el 17 de octubre. Las movilizaciones en la Argentina traen consecuencias políticas. El 17 de octubre es consecuencia de esta marcha. No se puede entender una sin la otra. Consecuencia directa. Hay un medio de diferencia. Hay un medio de diferencia. En el anterior se cantaba votas no, votos sí en el 17 de octubre. Alpargatas no, libros sí. Digo, hasta las consignas se repiten. Estaban empujadas. Y alpargatas sí, libros no, tiene mucho sentido por eso. Porque quienes se manifestaron el 19 de septiembre era la cultura letrada. Eran las clases medias profesionales de la Argentina, los intelectuales, los pintores. Libros no, porque los libros son los que nos condenaron en la historia argentina a este lugar marginal. Hay una cuestión estética. El 17 de octubre, en las narraciones, ¿qué cuentan? Se pasa por Quilmes, se saquea la fábrica a Quilmes y se chupetean todos. Van disfrazados, van cantando, van bailando. Se hacen picnic en el medio de la calle. No hay organización, no hay disciplinamiento en esa marcha. De nuevo, hay una diferencia estética. ¿Cómo van a retratar la oposición a esa marcha? Bueno, Borges, Bío y Cazares, el cuento del monstruo, la fiesta del monstruo. Lo monstruoso, lo delictivo. No voy a llegar a leer la cita porque se va a hacer muy largo, pero Américo Scioldi, también socialista, alpargatas y libros en la historia argentina, escribió un libro en noviembre del 45, al toque, donde lo que viene a decir es que alpargatas y libros reedita civilización y barbarie. O sea, también es barbarie. Lo del 17 de octubre es barbarie. Digo esto porque a veces se ha hecho del 17 de octubre un recuerdo medio... Light. Edulcorado. Se le pasó la lija, se le sacó lo rugoso. Medio estético, ¿no? Como un cuadrito, un tatuaje. Buenísimo. Pero quiero decir, estudiar el 17 de octubre es volver a este odio, es volver a esta tensión, a lo rugoso, a lo filoso que tuvo. Porque sin dudas un 17 de octubre que nos sirva en este presente tiene más que ver con esto rugoso, con esto filoso, que con la cosa limpia. Decíamos, 400.000 personas el 19 de octubre, el 19 de septiembre, perdón, el 17 de octubre, se habla de 250.000. Es decir, la movilización que llevó menos gente, ganó. Estamos muy bien de tiempo, Julita. Bien. Tenemos tiempo. Qué bien. Tenemos tiempo. No es una cuestión de números, quiero decir, porque también nos sacamos fotos y miramos la marcha, acá hay un vacío, no, y esto estuvo lleno. No es una cuestión de números, nada más. Claro. Nada más. Ganó la que menos gente llevó, que igual llevó un montón. Pero entonces, ¿con qué tiene que ver el triunfo, efectivamente, el 17 de octubre sobre el 19 de septiembre? Y ahora en el tercer punto vamos a ver unas imágenes del 17 de octubre. Bueno, sin duda se expresó algo ahí, se expresó algo ahí, que no tenía tanto que ver con el número, pero que lo que expresó llegó a la victoria. Por un lado, sin dudas, una potencia plebeya. Una potencia plebeya. Pero además me interesa esto, la marcha del 17 de octubre no tiene narración histórica. No hay un San Martín, ni siquiera. No hay referencia histórica. La referencia histórica es toda de ellos hacia el peronismo. No hay referencia histórica. ¿Por qué? Y me interesa esto. Claro, los momentos revolucionarios, los momentos donde se hace una revolución, se cree que es tan nuevo lo que se está haciendo, lo que se viene a romper, que el pasado puede quedar atrás. Es que esto, vos lo decías mucho cuando hablabas de la libertad avanza, el ánimo refundacional tiene implicado también un desprecio por la historia de alguna forma, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, hace falta refundar aquello que no nos conforma. Total. En este caso es algo que fundó, justamente. Exactamente, fundó un movimiento político nuevo. Pero me interesa este tema de la creatividad política. Se está creando algo nuevo. El convencimiento de que se está creando algo nuevo, sin duda tiene una fuerza que le gana cualquier número, ¿no? Que le gana cualquier número. Vamos a ir al tercer momento que queríamos pensar, que ahora sí es ya más de lleno al 17 de octubre, a través de un institucional que es muy poco conocido, del año 46, que se llama ¿Por qué Perón es presidente? Y que tiene imágenes de las pocas imágenes que hay sobre el 17 de octubre. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Los periodistas tienen ya un estatuto que vela por la dignidad en el ejercicio de su profesión. El general Farrell comunica la promulgación del mismo, entregando su copia al periodista señor Ernesto Mueño. Y el señor Octavio Palazón agradece el nombre del gremio. Los ferroviarios del país piden mejoras gremiales y entrevistan al general Farrell y al coronel Perón, al caer la noche, una multitud se reúne frente a Plaza de Mayo y el presidente les habla. Por último, por último, acompáñenme con toda la fuerza de los pulmones, con toda la intención de cumplir con su bebé, con toda la voluntad que cabe a los hijos de una nación gloriosa y feliz a gritar conmigo, ¡Viva la paz! ¡Viva! La fuerza de los pulmones, ¡qué amargo! Estas imágenes son muy poco conocidas, ¿no? Son del 17 de octubre del 45. Otro sector de Pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar... Otro sector de Pueblo, que es otra cosa, exactamente. En las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos... A mí del 17 de octubre siempre me llaman la atención lo rápido que marchaban. Como que vos, vas a hacer una marcha ahora y vas caminando tranqui, ¿viste? Acá y iban todos pa, 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 pa. Al promediar el día, los grupos convertidos en una numerosa columna se encaminan hacia el hospital militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. Desde las primeras horas de la tarde, se advierte en Plaza de Mayo nuevamente la afluencia creciente de público que llega desde los barrios suburbanos de la capital. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. Gracias, Juan. Hora a hora va haciéndose más densa la multitud que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados. Algunas delegaciones obreras penetran en la Casa Rosada expresando a los gobernantes los deseos del sector de pueblo allí agrupados. Ante el reclamo del público así congregado, el entonces ministro de guerra, general Eduardo Ábalos, se asoma a los balcones de la Casa de Gobierno. Pretende en vano dirigir la palabra a la multitud que incita en sus estribillos. En tanto, dentro del palacio del gobierno la política cambia nuevamente sus rumbos. Esa noche, las palabras del presidente de la nación y del coronel Perón, desde esos mismos balcones, señalan esos cambios. Esa placa, si podemos ponerla, dejarla al final. Te decía descamisados, arriba los corazones, viva Perón. El otro hablando de los pulmones. Qué órgano. Tiene algo en medio del arruesco, ¿no? Órgano de mierda. Con toda la fuerza de los pulmones. Sí, nos dan mucha gana. Tengo dos, amigo. Llévate uno. Che, en la institución es mucho más largo. Dura media hora, un poquito más. Está colgado en YouTube. ¿Cómo lo buscamos, Julita? ¿Por qué Perón es presidente? Bárbaro. En 1946, si hace falta. Me interesaban varias cosas de esto. Claro, por supuesto, para explicar el 17 de octubre hay que ir a la secretaría, ¿no? Y el rol que Perón tuvo desde la secretaría, lo que hizo con esa secretaría, que decíamos era un departamento medio acéfalo. Y, por supuesto, la frase, ¿no? Mejor que decir es hacer típica el peronismo, pero me interesaba detenerme un toquecito, porque, claro, la palabra política lo veníamos viendo con Romero, ¿no? En la Argentina se había hablado de libertad, se había hablado de progreso, se había hablado de democracia. O sea, no había significado para las clases populares de este país absolutamente nada. Eran palabras gastadas. Lo que hace Perón, entonces, es, desde el hacer, volver a legitimar la palabra, ¿no? Y volver a legitimar la palabra generando un lenguaje político nuevo. Un lenguaje político nuevo que tiene que ver con, ya no la racionalidad liberal y estudiar la política, sino con que la política es la posibilidad también de conquistar los corazones. La política entendida desde los corazones, ya sea para el amor, ya sea para el odio, pero entonces la comunidad política que se genera es distinta, ¿no? Es distinta. Otra cosa que me interesaba de esto, Perón en segundo plano atrás de Farrell. Y esto es un institucional que sacó el gobierno de Perón, ¿no? En un segundo plano. Bueno, no hay tantas imágenes de Farrell, además. Muy interesante eso. Quiero decir, las enormes dificultades que tuvo la clase dirigente de nuestro país, la cultura letrada, para entender que la historia que se estaba trazando entre el 43, el 44, el 45, era la de Perón, no la de Farrell y lo que pasaba en Europa y el fascismo. Quiero decir, hay algo que asusta, medio pesadillesco si se quiere, de que hay una historia que creemos estar protagonizando y que de pronto vienen y nos pegan un palazo en la cabeza y nos dicen che, che, no. El protagonista es el otro. Esto es otra cosa. Bueno, eso pasó en la Argentina y quiero decir con esto, revolución es también aquel acontecimiento que viene y rompe con los paradigmas establecidos, ¿no? El 17 de octubre vino a romper con los paradigmas establecidos, cómo se entendía los trabajadores en la Argentina, cómo se entendía el conflicto, rompió eso, ¿no? Creo que el peronismo al día de hoy se siga discutiendo y siga sin definición, el peronismo es un pragmatismo, el peronismo es la justicia social, el peronismo es... Habla también de la potencia del peronismo. Si el peronismo se hubiese establecido en una definición, no tuviera discusiones, probablemente sería un paradigma más que vendrían a romper. Me parece que la posibilidad de seguir discutiéndolo sigue hablando de su enorme potencia. Y una cosa más, la imagen de Farrell cuando dice lo de los pulmones, es una cámara que lo toma solamente a Farrell. No vemos nunca al pueblo. Después del 17 de octubre de 1945... La cámara está atrás del orador y se ve la espalda de Perón y toda la plaza, claro. No va a ser posible una imagen de Perón sin el pueblo, ¿no? Eso no va a ser posible. No hay video hecho por el peronismo donde no esté Perón y el pueblo. Y esto tiene que ver también, un poco lo veníamos diciendo, ¿no? A esa población que se le dijo monstruos, que se le dijo salvajes, que se le dijo animales, que se le dijo delincuentes, que se le dijo barbarie, 23 y 10 de la noche, Perón sale al balcón y dice trabajadores. Le da otro nombre, le da otra identidad. Probablemente por primera vez. Probablemente por primera vez. No, sí, por primera vez. Por primera vez. Con, dice Félix Luna en el libro El 45, lo que se escucha a continuación es un rugido de la población, larguísimo. No se callan. Lo que debe haber sido para un militar que la gente no se calle y no haga silencio. Ese momento, ¿no? Quiero decir, esa plaza es un éxito para Perón, sin embargo hay algo de ese pueblo que también está autonomizado, que tiene poder propio, que tiene conciencia de que acaba de cambiar la historia. Eso es una fuerza, wow, ¿no? De nuevo en esto de quién hizo a quién, bueno, da la sensación que se hicieron juntos Perón y el pueblo, ¿no? ¿Los disruptivos de qué? Quien habla del balcón no es funcionario del gobierno, no es militar, habla solo en calidad de primer trabajador. Nada más ni nada menos, ¿no? María Roldán, genial libro de Daniel James, una larguísima entrevista a... Está en la Argentina. Está en la Argentina, Daniel James. No, María Roldán, digo, obviamente, es Daniel James. Y va a dar una clase pública el viernes a la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Este viernes? Este viernes a las 17, 18 horas. En la puerta de la facultad que está tomada. ¿Vas a ir, Julita? No voy a estar. Voy a estar en Mar del Plata. Bueno. Quería decir de María Roldán, la voy a citar dos veces acá y más adelante. María Roldán dice, delegada del frigorífico Swift de Berizo, ¿no? De los que parten de Berizo y llegan a la Plaza de Mayo. Dice, en los 80, con la entrevista de Daniel James. Nosotros ese día hicimos la toma de la Bastilla Argentina. No sé si María Roldán había leído sobre la Revolución Francesa. Probablemente no. Pero en su conciencia, en su cabeza, estaba que lo que ella había protagonizado ese día junto a sus compañeros había sido tan contundente, tan histórico y tan trascendental para la humanidad como la Revolución Francesa. Cuarto punto, vamos a ir a una foto, una foto bastante conocida. Esta foto es un 17 de octubre, ¿no? Es el 17 de octubre de 1951. Es un momento muy distinto. Ya el 45, seis años después, el peronismo quizás recibe su primer señal de que la comunidad organizada tiene sus problemas. De que la ensoñación tiene algunas manchas, algunos fantasmas. 20 días antes, el 28 de septiembre, está el primer intento de golpe de Estado. Dos días antes se presenta La Razón de mi Vida, libro del que ahora quiero leer una cita. Eva no puede ir a la presentación de su libro porque está muy enferma. Entonces, el 17 de octubre de 1951 hay una expectativa muy grande. Son las primeras tomas de la televisión argentina que se transmiten. Es ese acto con la televisión pública. Es la primera transmisión de la historia de la televisión argentina. Exactamente, ese acto. Quiero decir, digo algo de La Razón de mi Vida y después vamos a leer el discurso de Eva ese día. La Razón de mi Vida es un libro, claro, dijimos, el 17 de octubre se dice al Paragata, sí, libros no. Porque los libros siempre fueron de los otros, de la Victoria Ocampo de la Vida. Bueno, La Razón de mi Vida es un libro de una de esas voces que se expresaron ese día. Y quiero decir esto, Eva Perón habla, no sé si Eva Perón leyó a José Luis Romero, pero Eva Perón habla de ese desacople entre Estado y población. Eva Perón dice, el problema del Estado argentino es que nunca en su historia había escuchado, nunca le había llegado la voz de los trabajadores. Por eso el peronismo viene a solucionar eso con la secretaría. Y por eso Eva va a ocupar el lugar de la secretaría que ocupó Perón. Una vez que Perón es presidente, quien ocupa ese lugar tan importante para el peronismo va a ser Eva Perón. Capítulo 5, Eva Perón comienza el libro y dice, yo descubrí cuando era chica que hay pobres y hay ricos, y descubrí cuál era mi lugar en esa escala, que es la de padecer las injusticias. Capítulo 5, entonces, se llama, está hablando de su vida, me resigné a ser víctima, ese es el título, ¿no? A quienes somos pobres en la Argentina y repaseemos las injusticias, me resigné a ser víctima. Capítulo siguiente, inmediatamente siguiente, ¿cuál es el título? Mi día maravilloso. ¿Cuál es el día maravilloso de Eva Perón? El día que conoce a Perón, efectivamente. Y voy a leer una cita de este libro para tratar de entender cómo es ese pasaje, que dice así, está contando Eva de sus audiencias cuando recibía a la gente en la fundación, y dice así, esas son las audiencias secretas. Porque la mayoría de la gente me expone sus problemas en voz alta, pero casi siempre, en cada audiencia, hay un poco de secreto. Entonces me dicen las cosas en voz baja, casi al oído, y muchas veces llorando. Por eso, porque yo conozco las tragedias íntimas de los pobres, de las víctimas que han hecho los ricos y los poderosos explotadores del pueblo, por eso mis discursos tienen muchas veces veneno y amargura. Ante una mujer, por ejemplo, arrojada a la calle por un oligarca soberbo y egoísta que la ha engañado con sus imbéciles palabras de amor, que poco me parece todavía gritar con toda mi alma lo que tantas veces he gritado, que la justicia se cumplirá inexorablemente, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Y después dice, para agregar, muchas veces he deseado que mis insultos fuesen cachetadas o latigazos para que, dándoles a muchos en plena cara, les hiciesen ver, aunque no fuese más que por un momento, lo que yo veo todos los días en mis audiencias de ayuda social. Quiero decir con esto, Eva Perón es aquella que transmite un llanto, algo que es una injusticia contada en secreto por un pobre, una mujer pobre, en grito de amenaza. Es ella ese traslado. Y además es un grito de amenaza que le gustaría que fueran cachetadas o latigazos. Quiero decir, la posibilidad del peronismo es que esas víctimas dejen de ser víctimas para pasar a convertirse en seres amenazados. Que trabajo cortando carne con un cuchillo así de grande. Y Demiro Ferrer le dice, ¿pero usted quién es? Y ella le dice, me llamo María Roldán. Está el nieto en el chat. Compañero, lo vi ayer en Berizo, compartí una actividad con él. Ahí está. ¿Qué me gusta de lo de María Roldán? Por supuesto, dice primero su condición de trabajadora antes que su nombre, pero más que eso, porque María Roldán no era una costurera. María Roldán le está diciendo al presidente de la nación, mirá qué corto carne con un cuchillo así. ¡Guarda! Tremendo. Es decir, la amenaza en el peronismo es fundamental. Es fundamental. Si no somos amenazantes, ¿lo vas a querer leer vos o lo voy a leer yo? Lo que vos digas, Julita. Me gustaría que lo leas vos. Es un poquito largo, son dos carillas. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No correremos. No correremos. Nunca. Mis queridos descamisados, ahí arranco. Mis queridos descamisados, es este un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma he deseado estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descamisados. Yo no podré faltar nunca a esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiera podido impedirme que viniese porque yo tengo con Perón y con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la CGT, una deuda sagrada. Y a mí no me importa si para saldarla tengo que dejar jirones de mi vida en el camino. Tenía que venir y he venido para darle las gracias a Perón, a la CGT, a los descamisados y a mi pueblo. A Perón que ha querido honrarme con la más alta distinción que puede otorgarse una peronista y con lo que acaba de decir esta tarde, que yo no terminaré de pagarle ni entregándole mi vida, para agradecerle lo bueno que siempre fue y es conmigo. Nada de lo que tengo, nada de lo que soy, ni nada de lo que pienso es mío. Es de Perón. Yo no le diré la mentira acostumbrada. Yo no le diré que no lo merezco. Sí, lo merezco, mi general. Lo merezco por una sola cosa que vale más que todo el oro del mundo. Lo merezco porque todo lo hice por amor a este pueblo. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que he renunciado, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón. Me quema el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Y le doy las gracias a usted, mi general, por haberme enseñado a conocerlo y a quererlo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que mi vida. Tenía que venir para darle las gracias a la CGT por la distinción que significa el homenaje de laurear una condecoración que es para mí el más querido recuerdo de los trabajadores argentinos. Tenía que venir para agradecerle el que hayan dedicado los trabajadores y la CGT a esta humilde mujer este glorioso día. Y tenía que venir para decirles que es necesario mantener, como dijo el general, bien alta la guardia de todos los puestos de nuestra lucha. No ha pasado el peligro. Es necesario que cada uno de los trabajadores argentinos vigile y no duerma, porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición y a veces se esconden detrás de una sonrisa o de una mano tendida. Y tenía que venir para darles las gracias a todos ustedes, mis queridos descamisados de todos los rincones de la patria, porque el 28 de septiembre ustedes han sabido jugarse la vida por Perón. Yo estaba segura de que ustedes sabrían, como han sabido, ser la trinchera de Perón. Los enemigos del pueblo, del Perón y de la patria saben también desde hace mucho tiempo que Perón y Eva Perón están dispuestos a morir por este pueblo. Ahora también saben que el pueblo está dispuesto a morir por Perón. Yo les pido hoy, compañeros, una sola cosa. Que juremos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la muerte. Y nuestro juramento será gritar durante un minuto para que nuestro grito llegue hasta el último rincón del mundo. La vida por Perón. La vida por Perón que excedieron en mucho el término de varios minutos, respondió el pueblo. Que vengan ahora los enemigos del pueblo, de Perón y de la patria. Nunca les tuve miedo porque siempre creí en el pueblo. Siempre creí en mis queridos descamisados porque nunca olvidé que sin ellos el 17 de octubre hubiera sido fecha de dolor y de amargura. Porque estaba destinado a ser de ignominia y de traición. Pero el valor de este pueblo lo convirtió en un día de gloria y de felicidad. Yo les agradezco por fin, compañeros, todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Se los agradezco con el corazón. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha y poder seguir peleando por Perón. Con ustedes y por ustedes. Por Perón hasta la muerte. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Mis descamisados, yo quisiera decirles muchas cosas, pero los médicos me han prohibido hablar. Yo les dejo mi corazón y les digo que estoy segura, como es mi deseo, que pronto estaré en lucha, con más fuerza y con más amor, para luchar por este pueblo al que tanto amo como lo amo a Perón. Y les pido una sola cosa. Estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no llegara a estarlo por mi salud, ayuden a Perón. Sigan fieles a Perón como hasta ahora. Porque eso es estar con la patria y con ustedes mismos. Y a todos los descamisados del interior, yo los estrecho, pero muy cerca de mi corazón y deseo que se den cuenta de cuánto los amo. Y sí, la única manera de... ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Sí, no se puede agregar demasiado. Quería traerlo porque es el último del 7 de octubre con Eva Viva. Y también por esto, de nuevo, esa comunicación con el pueblo, ese peronismo que se hace entre la conducción y el pueblo. Nunca el peronismo fue solo conducción. Y los interpela diciendo, canten la vida por Perón. Pero además también Eva Perón fue, dentro del peronismo, quien nos instó a que en momentos de crisis, a que en momentos de peligro, es cuando el peronismo se tiene que ver más amenazante, no menos. Eso es lo que está diciendo en ese discurso. Para cerrar, el quinto punto, podríamos cerrar acá tranquilamente con estas palabras de Eva, pero vamos a cerrar en un quinto punto con una foto. Ahora viene la parte un poco bajón. ¡No! Y bueno, y si estamos derrotados, amigos. Claro. Si podemos poner la foto, acá está. Se ve un poco rara, pero es Perón. No conozco esta foto. Es Perón en la cañonera. 1955, septiembre. Perón estuvo entre 10 y 15 días, como todo en el Perón. Ahí está. Hay toda una discusión, no importa. Pero Perón estuvo más de 10 días en la cañonera esperando para su exilio en Paraguay, para poder salir al Paraguay, luego de consumado el golpe de Estado. Y claro, hay una pregunta ahí, ¿no? ¿Por qué Perón estuvo tanto tiempo? Se suele decir la dictadura no lo dejaba salir. Hernán Benítez, cura, padre, el confesor de Eva, muy cercano a Eva. De hecho, cuando ella viaja a Europa, viaja con él y demás. En este libro, buen libro, interesante libro, de Marta Sichero, que se llama Cartas Peligrosas. Hernán Benítez dice lo siguiente. Dice que mucha gente trató de comunicarse con Perón mientras estaba en la cañonera, pidiéndole que saquen el cuerpo de Eva de la CGT, que hagan esto, que hagan lo otro. Y dice Hernán Benítez, ¿qué respondió Perón? Dígales que no tienen de qué preocuparse. Será mejor que se queden quietos en sus casas. El 17 de octubre está cerca. Es decir, Perón en la cañonera está esperando un nuevo 17 de octubre que venga a liberarlo y que tuerza de nuevo el curso de la historia y que nunca llegó. Quiero decir, también podemos hacer una historia de los 17 de octubre que no fueron. ¿Y por qué sentís que no llegó? Tenemos que hacer otro 5x1, Marquitos, de 1955, lo vamos a hacer la próxima. Pero lo que quiero decir es, porque nos queda poco tiempo y tengo que cerrar. La Argentina tiene una historia de potencia plebeya. Venimos hablando de la potencia plebeya. La Argentina tiene una historia de potencia plebeya. Desde las invasiones inglesas, digo, momentos de la historia donde emergió el pueblo y cambió el curso de las cosas. Invasiones inglesas, por empezar, incluso antes de que exista la Argentina. Y así se recorre la historia argentina. El 17 de octubre permitió los 10 años más maravillosos de la historia argentina. El 2001, otro momento enorme, potencia plebeya, permitieron los 12 años el kirchnerismo. Siento que digo kirchnerismo como Lilita Carrió ya. En la verdad que lo estás diciendo como Lilita Carrió. Sí, ¿no? Bastante parecido. Pero está bien, Julita, te sientas bien, te queda bien. Yo creo que voy camino hacia ahí. Señora... Ella dijo esta semana que ella no es peronista, pero sigue vitista. Sí, lo dijo siempre. Lo dijo siempre eso. Yo recuerdo esas cosas. ¿Estás bien con Lilita Carrió? Sí. No, digo que me veo en ese rol de señora un poco empastillada. ¿Estás para tener tu marca de ropa by Julitas? Ay, qué lindo. No sé si tanto. Muy buena sería. Pero tirar verdades cada tanto, ¿viste? De salir así. Fumar tonos puchitos. No fumas más, ¿no? Estar borracha con mis amigas. Eso sí. No, no, no. Bueno, cierro diciendo esto. Ojo con creer que esta crisis fenomenal que está habiendo la Argentina, en peligro, el peligro que está habiendo la Argentina, se va a resolver únicamente desde lo dirigencial electoral. La crisis tan fenomenal, tan contundente que está atravesando la Argentina va a poder torcerse si efectivamente podemos volver a activar podemos volver a invocar y a convocar a esa potencia plebeya. ¡Julita Ross! ¿La rompiste mal, eh? ¿Sí? Mal, 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 mal. Hablé muy rápido otra vez. Me hice peronista mal, eh. Tremenda. Yo estaba con dudas. ¿Vos no eras? No, yo no sabía, tenía dudas. Porque dicen que él era medio como militar. ¿Perón era militar? Había coqueteado medio con el fals. Yo tenía mis dudas, pero me convenciste mal, Julita. Ay, qué bueno, bueno. Y creo que como a mí, un montón, eh. Porque en el chat están que grosa. Julita, capa Julita, genia Julita. Viva Perón, la concha de tu madre. Viva Perón, gorilas de mierda. Etcétera, etcétera, etcétera. Julita, te vamos a aplaudir de vuelta. ¡Viva Perón! Sanja Ureche, los piojos. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación.